Siempre te han contado que las cosas están mal Por la culpa de unos cuantos siempre pagan los demás Que no importa que te esfuerces, que esto nunca va a cambiar Que estamos condenados y las cosas nunca cambiarán Y aunque nos quieran ya callar, más fuerza hay que gritar Y ni con fuerza bruta lograrán esto parar Y aunque nos quieran ya callar, no lo lograrán Y ni con fuerza bruta lograrán esto parar Son ejemplos que han logrado vivir con la ingenuidad Con imperios informados, con rutelas y demás Y aunque humildes se han mostrado y como siempre abusarán Pero el tiempo va logrando Las conciencias despertar Saliendo y exigiendo que esto no puede seguir igual El cambio ya no puede esperar Saliendo y exigiendo que esto no puede seguir igual El cambio ya no puede esperar La historia nos ha enseñado que es peligro es olvidar Para seguir adelante debes de mirar atrás Recordar aquellos rostros que abundaron de poder Esto es importante para Poderlos detener ¡Gracias! 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 Somos la fuerza, la que nadie detendrá, juntos somos esas voces, las que nadie callará. Saliendo y exigiendo que el sol no puede seguir igual, el cambio ya no puede esperar. Saliendo y exigiendo que el sol no puede seguir igual, el cambio ya no puede esperar. Saliendo y exigiendo que el sol no puede seguir igual, el cambio ya no puede esperar. Saliendo y exigiendo que el sol no puede seguir igual, el cambio ya no puede esperar. ...de un control político, porque a mí se me detuvo por órdenes del gobierno y por presiones del gobierno de los Estados Unidos. Lo hace el gobierno con el fin de desviar la atención de la opinión pública, en que el pueblo no piense y repare en los crímenes que han cometido el Negro Durazo y López Portillo, ¿me entiendes? Que habrán notado que a raíz de mi retención de esos güeyes no se habla para nada, son mis patrones, ¿no? Entonces, el pueblo olvida fácilmente, lo sabe el gobierno, es la razón que dan detalles y pormenores de mi asunto para que el pueblo esté interesado en lo que a mí me sucede y no piense el pueblo que tenemos un alto índice inflacionario, que tenemos un grave desempleo, que tenemos una grave crisis económica que no vamos a solucionar, sino que al contrario nos estamos hundiendo cada día más y que tenemos en los puestos públicos a una serie de funcionarios ineptos, impreparados, atenerizos, recomendados, gente que se la pasa cometiendo pendejadas.